José Augusto Segarra, ex Mister Model Santa Cruz. Tiene antecedentes también por conducción peligrosa y otras situaciones muy complicadas de las cuales ya se había salvado. Pero ahora se encuentra prendido en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia donde se encuentra también Joaquín Luna, que nos va a dar un reporte al respecto de su situación jurídica. Joaquín, buenos días. Buenos días Edmundo. Él está esperando en celdas de la FELCB la hora de la audiencia cautelar que el juez ya ha señalado para las 9 de la mañana en la Casa Judicial de la zona de los Tusequis. Él está imputado por el delito de violación agravada porque durante el primer día de carnaval agredió sexualmente a una mujer taxista que lo estaba trasladando supuestamente a su domicilio pero en el trayecto él la ataca a la señora, a la mujer, y luego después abusa de ella. Estuvo prófugo durante casi una semana. La policía realizó allanamientos en el inmueble de él, en el domicilio de su padre, pero no fue habido. Él manifestó en su declaración ser inocente que no cometió ninguna agresión pero sin embargo la entrevista psicológica de la taxista, de la víctima, dice que él la abusó sexualmente en más de una oportunidad, no solo en el taxi sino que también en un domicilio de él. Además él dice que se presentó voluntariamente, sin embargo el abogado del imputado afirma o mejor dicho el fiscal asignado al caso afirma de que él fue aprendido durante un operativo que se procedió a su captura. Entonces a las 9 de la mañana se va a realizar la audiencia cautelar, el abogado defensor del aprendido está solicitando que se lo envíe a un centro de rehabilitación de drogodependientes porque a decir de la defensa jurídica él tiene problemas de adicción. Sin embargo la fiscalía está solicitando que se lo envíe con detención preventiva a la cárcel de Palma Sola. Joaquín, bueno, esta persona al menos durante una semana estuvo prófuga hasta que se presentó ante las autoridades. Después también de que este caso se hiciera público, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia incluso publicó su fotografía y los delitos por lo cual estaba siendo investigado y buscado hasta que, bueno, va a ser sometido, como nos lo informaba Joaquín a las 9 de la mañana, a la justicia. Joaquín, muchísimas gracias. Vamos a actualizar más adelante la información al respecto.